¡Vamos coño! ¡Vamos coño! ¡Vamos! 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 yo voy a poner este agua aquí voy, voy a tener que ir, ahora me vas a hacer buba candelier ah, no, ella tiene que ir yo soy frío, soy frío yo soy frío, soy frío yo soy frío mi mamá 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 si es verdad que sí, candelier Pregúntale como por qué se hizo eso Abilla Y que tú hiciste la abilla Y yo en la piscina En no agua Ahí se tiró a la piscina y la piscina no tenía agua ¿Qué? Describe en mi canal Ok, ok, yo voy a tomar Ahí vas Doctor, ¿cuánto es, doctor? ¿Cuánto es? No lo hay ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuántos son? ¿A 15 pesos? ¿A cuántos? A mí esto mismo Pero no es para todo el mundo Si te lo doy apuesto que te fundo ¿Quieres probar? 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 Yo, clearly I'm in DR bro Yo, listen Yo, bro, come on bro You always working I think I said you want to get a URUS next year What you want to get? ¿Qué? ¿2 años desde? This n***a es wildin' bro This n***a never stop editing If anybody wants to kill you, then you have to come right here Just find your live chat, you're gonna find him So we out to the back seat You see me? Huh? Is it too high, too low? Let me just try it out I'm in this cage Let's go You're full, hey! You're full, you're full You're full, hey! You're full, you're full ¡Vamos a ver! ¡¿Qué puso de la escuela?! ¡Maldita! ¡No, no, no! ¡Maldita! ¡No, no, no! ¿Vamos a ver? ¡Maldita! ¡No, no! un agüita ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde hay la foto de maternidad? ¿Dónde hay la foto de maternidad? Vas a meter el teléfono No, tú te tienes que parar atrás de mí y poner la mano así It was at this moment he knew he fucked up What the fuck is your name, bro ¿Cuánto te pagan en el trabajo allá? Juego de loco Yo trabajo allí, mira No, 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 no No, no, no Pensar en ti bebo No, no, no No, no, no Tu nombre, tu coro Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo Ni le llego Que sé que no debo Un culo bien grande Soy tú No, no, no No, no, no Vamos, Uber caminata Uber? No, no No, no Uber caminata Habla morita entonces Yo, back up Yo, back up Yo, back up Look up I'm voy See, if I walk down that street It's over Hi Dad Like the top of your nose, up you look like a kid You on my dick Yo chat I think it's time for me to hit a male I'll be playing, I need to stop playing Nah, I'ma hit a minute, I need to stop playing You know what it is though, man, y'all already know what it is man We doing too many things at one time bro Like No, no, it's not not No, it's not not It's my little shit It's my How y'all feel about this? . . It's the flow There's the flow, my dad It's the flow . No Listen don't fuck on my bed you stupid bitch No Nah, what the fuck You gotta embrace, you gotta embrace where you from y'all, embrace where y'all from That's where my family come from That's where we come from for real Fish, pizza, burgers, wings, anything you guys want, mozzarella sticks, fries, curly fries, frilly sisse, even chopped cheese It's wonderful Yeah, listen, subscribe to the channel, bro, we going for a milli, we finally gonna actually go for a milli I think it's time Mama huevo Oh, oh, oh Oh, you see Now we good, we good, we good This is gonna be one long vlog of the most PG stuff I can put and I can't show too much shit, so yeah There's the phone There's the phone We good, we good, we good, we good, let's go We good, this is gonna be one long vlog of the most bumper Or the most bumper But we happy, we made a big thing Let's go Gracias por ver el video.